¡Buenos días Carameluchis! ¿Qué pasa preciosuras? Yo aquí estoy, hoy es miércoles y escucharéis el motor del coche porque ahora mismo ahora mismo salgo de casa a por la rubia, llevo una mañana que no os lo podéis ni imaginar cuando digo no os lo podéis imaginar, o sea, os lo podéis imaginar con cajas y todo el rollo ese, pero un rollo del chirimoyo, que flipáis ¿eh? que flipáis pero os voy a sacar el coche y ahora hablamos vale ya, he estado editando tres vídeos hoy porque Laya grabó un vídeo en español y el mismo vídeo lo grabó en inglés porque decía que las amigas de su clase y todo eso veían sus vídeos y que no los entendían y que a ver si podía subir vídeos en inglés los mismos también en inglés y bueno, ella quería subir los vídeos en inglés y le dije bueno, no, tu canal es en español así que lo que podemos hacer es grabar los mismos vídeos en inglés y en español y dijo, ah vale, guay así que ha grabado un vídeo que está igual en español que en inglés y entonces es doble, doble edición y doble todo así que hoy he estado editando esos dos vídeos que allá los tendréis subidos al canal de La Rubia y el vlog de mañana para vosotros, entonces una liada, una liada de verdad y luego quitándolo de las cajas y todo el rollo ese que todavía sigo, porque ver todo lo que lo que voy a vender y todo lo que vamos a poner en el moving sale es una liada ya de por sí, dejarlo todo preparado para vender y luego ponerle precios y todas esas cosas así que es una movida grande, por eso hoy no me ha dado tiempo a hacer ni introducción ni nada en este vlog perdonadme, pero bueno sabéis que cuando pueda lo voy a hacer y cuando no, no, porque evidentemente ahora estamos en unos días críticos ya no queda ni un mes para irnos y entonces tenemos bastante bastante movida y yo sobre todo por las mañanas es que me faltan horas en el día e intento hacerlo todo para ahora cuando venga el Aya estar más disponible para ella, pero evidentemente estos días me va a ser imposible, o sea todavía tengo muchas cosas que hacer por la tarde también, pero bueno, ella lo entiende y bueno, es lo que hay es lo que hay, yo me he acostumbrado a dedicarle el 100% al Aya del tiempo cuando cuando sale del colegio, pero también es comprensible que hay cosas que hacer y cuando no se puede, no se puede Hola mis carameruchis he llegado del colegio hace 5 minutos ahora vamos a hip hop estaba hablando con mis amigas o sea, mi amiga Ashlyn me llamó primero me llamó Inaya mi amiga y ahora me llamó Ashlyn, pero me iba a ir a hip hop y le he dicho a las 6 me llamas o te llamo yo y he dicho vale y ahora a hip hop y hoy el poema uy el poema el recital el recital que tengo que hacer es en 2 semanas ¿no? 2 semanas o? sí, 2 semanas sí, en 2 semanas 2 semanas y en Inaya ya lo sabe y Ashlyn ¿ya se lo sabe de memoria? sí también se lo han dicho entero sí y también ha dicho un poco de my doggy and my homework es el largo pero yo estoy haciendo ¿ahora ya está haciendo el otro? no ¿el mismo que tú? sí todo el mundo está haciendo el mismo es que vamos ponen ahí la clase dos para hacer dos uno largo y otro corto y si te dan a elegir ¿cuál haces? es corto es que de verdad hay un niño nuevo es feo es feo bueno pero será buena gente la belleza está en el interior la belleza está en el interior ayer estaba hablando con mis amigas desde las 3 las 3 no pero de las 4 hasta las 7 sí o las 8 sí estaba hablando en las 8 también y esta mañana cuando me levanto ya estaba levantada vestida y le llamo la amiga vamos a las 7 de la mañana mi amiga eso sí que no eso sí que no por teléfono porque se estaba metiendo y yo chiquilla si se estás metiendo no me llames llámame luego de verdad que estáis más cogidas que vamos y ayer estaba mi amiga en la ducha y me estaba escribiendo yo pero chiquilla eso se llama mono por eso tú no tienes móvil no, lo estaban haciendo en el ipad no, lo estaban haciendo en el móvil no, que más y vi a la de esta que estaba afuera en la calle hablando contigo fuera así con el ipad no se puede no sé cómo les dejan tener móvil están pequeñas ahí mi amiga ha cogido su móvil hace 20 días por su cumpleaños enfoca pues tú te vas a apañar con el ipad unos añitos no sé ya he dejado a la rubia en la gimnasia en hip hop y voy a ver si por aquí cerca hay algún sitio así en a ver si hay algún sitio que hagan smoothies 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 yo le digo smoothies pero aquí le dicen smoothies 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 a ver si por aquí hay algo hay uno cerquita a ver a ver a ver a ver aquí hacen cafés y también coffee house ah pues no sé si hay gran smoothies ah pues parece que sí ah mira tienen de estos de de bolitas with buba ah pues tiene buena pinta pues voy a ir a por un smoothie porque me apetece uno me apetece un batidito así fresquito no he merendado y no me apetecía nada así como pesado ni nada como estoy llevo todo el día acelerada lo que me apetece es beber entonces no alcohol entonces voy a voy a ir a por uno carameluchis voy a ir a por uno porque no voy a ir para casa ya para una hora así que me paso por allí y cojo uno y espero a la rubia vale mirar esto madre mía que súper pinta increíble increíble madre mía oh my goodness esto tiene que estar mega sabroso ay porque no habré encontrado yo este sitio antes ay ama uy que no se ve aquí mejor os juro que esto está de muerte el cielo en mis manos el cielo en mis manos madre mía que barbaridad mmm oh las bolitas esas las buba le dicen aquí mmm que es como como si fuese gelatina o algo así tampoco es gelatina es algo más no sé lo tengo que mirar en internet no sé exactamente lo que es pero está buenísimo ah de fresa y coco le he pedido porque mmm tenía el solo de un solo sabor pero de hecho te importa mezclármelo no se vale dice no has probado antes mezclado me digo no de bueno seguro que te gusta me gusta probar cosas nuevas así que nada voy a esperar aquí a que salga la rubi mientras me tomo el smoothie contesto unos emails y whatsappé un poco mmm ese va a ser mi plan no me apetece poner maler uff estoy hoy como así como musatura para poner maler ahora meterme la historia otra vez necesito algo de rápido de rápido ya estamos en casa yo tengo una reventadera que no puedo con mi vida aquí está Fran Juan que también tiene una reventadera que no puede con su vida no puede ser desde el trabajo y la malata y todo lo que hay que hacer si no he dado un millón de vueltas de arriba para abajo bajando cosas no he dado ninguna mira cómo está el salón mirad cómo está el salón por favor madre mía madre mía oh qué dolor de cabeza tengo es que me duele ya la cabeza un montón aquí tengo más cosas mira ay en fin la rubia ay Dios mío y yo me quería llenar la bañera y ponerme sales de baño en la bañera ya la cala infame ya no ya tengo que ponerme con la cena son las siete y media tengo que barrer el suelo voy clín 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 fran qué haces entonces bueno que fran mañana no iba a ir a trabajar pero al final creo que sí entonces te tengo que hacer de comer para mañana al final me he tenido que dar un baño porque estaba tenía un cargazón aquí impresionante pensaba que no estaba diciendo a mí ¿eh? ya me lo habían dicho antes mirar carabeluchis esto ay Dios mío es que a veces digo yo en serio yo no sé no sé el otro día enseñé estas algas ¿no? estas algas que dije que eran snack y me porfiaron y re que te porfiaron que eso es la alga que enrolla el sushi o algo así no es y esto no es la alga si os lo enseñé que ponía snack que no es la alga que envuelve al sushi que es unas bandejitas que venden ¿eh? que puede ser la misma alga no te digo que no pero no es para envolver el sushi esto esto no es para envolver el sushi estos son snacks mirad ¿veis? snacks que se venden así en paquetitos ¿eh? te los llevas tú a donde quieras y te los vas comiendo o sea son como el que se come otra cosa que sea la misma alga pues puede no te digo que no que a mí no me sale a la misma alga esta es como más verde y la otra es como más negra pero es un alga entonces total lo otro también es un alga es un alga pero esto es salado o sea es como está hecho para que te lo tomes de snacks veis ahí la fotografía y todo ¿no? ¿veis? sí para que te lo tomes como snacks no sé lo que me gusta me gusta por fin ¿estás ahí buscando a mí? para el campo sí, sí, sí están ahí buscando pero bueno en fin que... hay mini mosquitos hay mini mosquitos sí no te gustó no te gustó a mí tampoco tú lo probaste no, lo tengo que abrir pruébalo dale un bocadito ¿por qué? es que se ha pescado ¿un picachito? ¿eso qué? yo pensaba que iba a ser más gordo algo más gordo o algo así pero te lo he dicho que no sabe a mar ¿por qué? como plástico es como plástico no no yo creo que está un poco es como las las ubleas que te pones en la lengua ubleas se dice ¿no? ubleas ubleas yo he escuchado esa palabra ubleas ubleas lo que ubleas 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 ¿no? ubleas ubleas pues como las ubleas ya me suena todo mal que te pones en la lengua y se te queda como pegadillo pues igual mirad nuestra acera pero hay mosquitos es verdad esos mini mosquitos ¿de dónde han salido? eso es de la fruta ¿no? pues si he tapado eso para lo mismo ha sido hoy que he dejado eso abierto y han venido de todo entonces ya está como hay una fruta mala malita sea yo creo que es que hace un calor de repente bueno pues tenemos esto que ayer me hizo Fran esto comí yo ayer me hizo Fran ayer o sea hizo él para llevarse para el trabajo un poquito y me para de snacks y yo lo que comí ayer y que lo habréis visto en el blog y choricito esto es lo que vamos a cenar con sopita con sopita que he hecho ¿qué? ayer fui afuera y vi tres champiñones sí en el suelo pues nada Caramelich iré a cerrar el blog ya porque estoy de verdad hoy súper cansada además tengo aquí una tensión de mira sé que se me nota y todo aquí esto de estar claro sin parar editando más la mudanza más todo eso y y nada pero vamos que estoy súper feliz o sea dentro del estrés y de todo lo que llevamos encima anda cógila además tírala porque el suelo está sucio dentro de dentro de de lo que está de ah bueno déjala ahí luego se tira de lo que viene siendo el estrés estoy súper feliz porque tengo unas ganas de irme que llegue ya el día impresionante entonces lo estoy haciendo con una ilusión increíble y y nada que os queremos un montón que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros que esperamos que paséis un bonito fin de semana que nos vemos el lunes y y nada que no vemos el lunes ya veréis el moving sale y todas esas cosas esta semana que entra a ver que tal espero que lo hayamos vendido todo adiós ponen la cara que va que va he llegado desde el colegio hace 5 minutos ahora vamos a hip hop estaba hablando con mis amigas o sea o sea mi amiga Ashlyn me llamó primero me llamó Inaya mi amiga y ahora me llamó Ashlyn pero me iba a ir a hip hop y le he dicho a las 6 me llamas o te llamo yo y he dicho vale y ahora a hip hop y hoy el poema o te llamo